A nuestra cátedra prima, como saben y los que todavía no saben, es una actividad que se realiza cada semestre con la intención de que ustedes tengan un acercamiento a gente que está dentro de la industria deportiva en diferentes niveles y en diferentes instituciones. Pueden ser tanto públicas como privadas, ¿sale? Entonces es importante siempre esta participación, uno por la experiencia que la gente trae, les comparte los conocimientos, los tips y segundo porque siempre, y se los he dicho muchas veces, ojalá que sí lo piensen así, es networking, siempre. Entonces oportunidades como estas, no solo aquí, cuando las vean afuera, aprovechenlas porque vale la pena, ¿ok? Bueno, pues les voy a leer un poco acerca de Giovanni Solazzi, él fue jugador de fútbol en su tierra natal Fano Italia, ¿sí? Su sueño era ser presidente de un equipo de fútbol, estudió Derecho en la Universidad de Bologna, después se ganó una beca para ir a California al condado de Orange. De regreso en Italia, creó una agencia que permitía a los atletas italianos ir a estudiar a los Estados Unidos, donde podían estudiar y jugar fútbol o practicar otros deportes a un alto nivel. Después de estudiar en Harvard, trabajar en Milán y en Londres, Solazzi llegó a México buscando invertir en un equipo de fútbol y en 2021, él, junto con un grupo de inversionistas estadounidenses, tomaron el control de las operaciones de Cancún Fútbol Club. Hoy funge como vicepresidente de esta institución y está aquí para compartirnos su experiencia y pasión a través de esta cátedra prima titulada ¿Cómo convertirse en un manager deportivo exitoso? Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Pues, no sé, ¿cómo lo estructuramos? ¿Qué tengo que decir? ¿O si hay preguntas? ¿O más o menos ya contaste? No sé, ¿conocen el Cancún Fútbol Club? O sea, se estudian aquí, pero ¿lo han escuchado? Ok, ya, bueno, es algo. Porque cuando compramos el equipo llegué aquí en octubre. Llegamos aquí en México para hacer otro proyecto. ¿Conocen Club de Cuervos? Entonces, en nuestro grupo llegamos aquí para convertir Club de Cuervos en realidad. Entonces, negociamos más de un año, levantamos mucho dinero para hacer ese proyecto. Y pues, la news salió. ¿Cuántos escucharon que se iba a hacer un Club de Cuervos en San Luis? ¿Alguien escuchó? Uno, dos, bueno. Sí, vamos a comprar la Tática de San Luis, a convertirlo en Club de Cuervos. Salió la noticia, fue la noticia más googlada en México por tres días. Ese trato se cayó. Cuando se cayó los cuervos dijimos, ¿qué podemos hacer en México? Ya habíamos levantado el dinero, ya queríamos invertir en este país. Nuestro CEO, presidente de nuestro grupo americano-mexicano, se llama Jeff Luno. Era General Manager, presidente de los Astros. No sé si aquí hay aficionados de los Astros, ¿no? Ah, ya, genial. Entonces, y ahí compramos Cancún, simplemente porque no mames, es Cancún. No hay una marca mejor, creo. Si juntamos Estados Unidos y México, porque se van a juntar, ya se están juntando las dos ligas. No hay, creo, una marca más interesante de Cancún. Tal vez Miami, pero están haciendo todo mal. Estamos hablando de la marca mexicana más famosa al mundo en este momento, de las marcas registradas. Según el destino turístico mundial, la ciudad con más rápido crecimiento en México. Entonces, no hay mejor lugar para tener un equipo de fútbol de Cancún, cuando se habla de marca. Pero claro que las infraestructuras, no compramos Cancún para las infraestructuras. Que otra cosa bastante importante es cuando trabaja en el deporte, porque al final la gente tiene que ir al estadio. El estadio Andrés de Quintana Roo no es exactamente el Emirates Stadium. Pero claro, no se puede tener todo. Y aquí no sé quién ha ido recién al estadio. ¿Alguien ha ido al estadio así? Ah, bueno. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Ah, ayer? Ah, ya. Genial. Partido de los pioneros. Buen partido. Buen equipo. ¿Y otros? Bueno. ¿Ahí hay estos meses? Sí. Ah, uf. El derbi que perdimos. Entonces, sí, ya. Ya vieron que es muy diferente comparado antes, ¿no? O sea, antes el estadio estaba asqueroso. Era terrible. Ahora lo apuntamos, renovamos. Claro que invertimos en infraestructuras también, porque sí queremos certificar y ascender. Porque claro que no hay negocio en Liga Expansión México, con todo el respecto. O sea, el negocio está en Liga MX. No compramos Cancún FC para quedarnos en Liga Expansión. Ni queríamos entrar en Liga Expansión, que es bien organizada y todo. Pero sabemos que la segunda división no es donde está el dinero. Entonces, ahí tenemos que certificar y tenemos que invertir en infraestructuras. Además de eso, la marca Cancún nos permite hacer cosas que no se puede hacer en ningún otro lugar en México. Cuando estábamos comprando el Atlético de San Luis, yo hablaba con mis amigos en Italia, le decía del Atlético de San Luis, que además de San Luis Potosí es lindo, la Huasteca Potosí alrededor, el equipo de primera división, nadie le interesaba, sí, sí. Pero cuando dices Cancún, no le importa si es segunda o primera división. Todo el mundo quiere venir aquí. Entonces, claro que hice la marca y como marca establecemos una marca premium. Limpiamos toda la playera. Si han visto la playera limpia de Nike, creamos un nuevo logo que lanzamos con Industry, la agencia de Nike. Entonces, sí, poco patrocinadores, pero de nivel muy alto. Tenemos ahora cuatro patrocinadores que son Nike, Corona, Grupo Anderson, que como saben que es una de las marcas más cool que hay aquí. Entonces, nuestra idea es ser mucho más de un equipo de fútbol. O sea, el fútbol nos gusta a todos, el deporte nos gusta a todos, pero cuando yo crecí, había solo deporte, más o menos. Había un poco de entretenimiento, pero no existía Netflix, no existía ni TikTok. Si no, cuando tenía 15 años, eran los primeros años de Facebook. O sea, ahora el fútbol está competiendo con mucho más. Es solo fútbol bueno para mi papá, bueno para la generación más grande. Ya para ustedes, nadie mira un partido de fútbol 90 minutos sin mirar el celular. Yo crecí mirando 90 minutos de partido de fútbol sin mirar el celular. Ni tenía celular, o sea, a mí no soy tan viejo. Tenía celular, pero no lo miraba, no había nada que hacer en el celular. Ahora todo el mundo mira un partido de fútbol y haces mil otras cosas. Y nosotros queremos ser mucho más que fútbol, es el objetivo. Entonces, integrar arte, vamos a tener 25 obras de arte de artistas locales, también artistas de aquí, de la Nahuac, en el estadio. Integrar gastronomía, patrocino con Grupo Anderson. Experiencia, cultura, entretenimiento, tecnología, mucho, mucho más. Y de nuevo, Cancún te permite hacer eso. Y la marca quieren asociarse a Cancún, por muchas razones. Entonces, es un percurso, porque acabamos de perder, el equipo más joven de la liga. En este momento no hay ascenso. Entonces, ganar, felicidades. Y luego, ¿qué? Te quedas en segunda división, ¿para qué? Entonces, lo importante en este momento es invertir en infraestructuras más que en jugadores. Les ayudaron en infraestructuras de jóvenes locales, con pioneros, y también jóvenes de fuera, buena. Y los tenemos, porque somos los equipos más jóvenes de la liga, sin contar las filiales. Luego, cuando abre el ascenso, estamos haciendo todo para poder certificar. Ahí es donde sí que ganar tiene sentido. O sea, ganar siempre tiene sentido. Nadie aquí está en el deporte para perder. Pero al mismo tiempo, hay momentos donde ganar es más importante. Si tengo que ganar una liga donde no hay ascenso, pierde sentido la misma liga. Por eso no hay nadie a ver nuestros partidos. Hay muy poca gente a ver nuestros partidos, como hay muy poca gente a ver partidos de toda la liga. Si ya fue a ver a Atlante, que acaba de ganar todos los partidos, ¿no? Es un muy buen equipo. Tienen todo también para ascender. Vamos a pelear en futuro para ascender con Atlante, que regresó a Ciudad de México. Estaban mil personas en el estadio. Estamos acabando de un equipo con cien años de historias. Entonces, un problema es que cuando a una segunda división le quitas ascenso, pierde un poco el sentido de la liga. Pero de la liga. Pero aquí vamos. Creo que tenemos un proyecto muy diferente en el lado deportivo, con mucho más análisis de datos. No sé cuántos conocen Soccer Analytics o están involucrados en análisis de datos. Aquí en México creo que estamos atrás. Es perfecto para eso, porque inteligencia deportiva es muy limitada. Limitada normalmente. De los equipos grandes, estoy hablando de sí o no. Nuestra inteligencia deportiva es más grande de la mayoría de los equipos de Liga MX. Entonces, y Liga MX. Entonces, hacer muchas cosas diferentes en tema de análisis de datos, que nosotros podemos saber con el conocimiento que tenemos también de otros deportes, porque en béisbol ya todo el mundo ha visto Moneyball, y ya estamos diez años adelante. Son deportes diferentes. Pero hay mucho que se puede hacer en el fútbol, en el lado deportivo, utilizando análisis de datos. Y también a nivel de marca, queremos hacer las cosas diferentes, y la estamos haciendo diferente. Entonces, ahí vamos. Claro que es un percurso. Y ya lo puedo decir que hoy somos, bueno, 2022, en septiembre, vamos a ser el equipo más importante de México. No puedo garantizar. Claro, luego lo van a ver, en siete o ocho años me lo van a decir. Ah, estaba ahí. Había un chico loco que lo dijo. Seguro que lo vamos a ser. Tenemos todo para serlo. Pero es un percurso. Nadie, nadie, nada en la vida sale así. Todo es un percurso. Como lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y ahí vamos. Y ahí vamos desarrollando poco a poco, creciendo poco a poco. Pero sabemos dónde queremos llegar. Eso creo que es importante para ustedes también. Saber dónde quieren llegar, lo que quieren tener en la vida. Yo tuve suerte que siempre he querido trabajar en el fútbol. Desde que era pequeño, yo jugaba y ni quería ser jugador. En los tiempos de Real Madrid, de los Galácticos, se conoce, bueno, no estamos, seguro he escuchado, eran muy jóvenes, pero de los Beckham, Zidane, Ronaldo el verdadero, el fenómeno, el gordo, llámano como quieran, pero Ronaldo de Ronaldo, mi ídolo era Florentino Pérez. O sea, los jugadores para mí eran, sí, cool, pero los presidentes eran mucho. Al final todos trabajaban para el presidente. Entonces, y tenía clarísimo lo que quería hacer y por suerte ahora lo hago. Mucha suerte. Pero creo que eso es importante también para ustedes, tener claro dónde están ahora, pero también dónde quieren llegar y qué quieren hacer en la vida y tener claro en la mente el percurso. Yo tengo clarísimo dónde vamos a estar en 10 años, clarísimo dónde vamos a estar. Claro que ahora tengo que ir atrás, step by step, hasta el momento donde estamos ahora para visualizar el percurso. En mi carrera, en la universidad, lo tenía igual. O sea, tenía clarísimo dónde quería llegar, a ser presidente de un equipo, pero tuve que ir atrás y tenía clarísimo cuáles eran mis pasos. Tuve suerte ahí de hacerlo, de ir a estudiar tres veces en Estados Unidos en buenas universidades, pero claro que es un percurso. Creo que visualizar el futuro es súper importante. Entonces, en este momento están escuchando, aquí acaba de empezar de nuevo la universidad y todo, pero tener claro dónde quieren ir. O sea, en 10 años, ¿dónde quiero estar? Ahí tengo que estar, no hay excusas. Luego, no sé, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos estructurar con preguntas o... Preguntas y respuestas. ¿Preguntas? La primera es siempre la IA. Ah, la empresa que yo fui a estudiar en Estados Unidos, gané una beca... Yo jugaba a nivel, ok, pero gané una beca deportiva para ir a estudiar en el University of California, que era mi sueño desde que era pequeño por una serie que se llama OC, que con mucha prioridad no conocen, pero era como la serie más famosa o sea, mi generación creció con esa serie en Italia. Entonces, quería ir a estudiar allá, fui a estudiar allá, gané una beca académica, entré también en el equipo de fútbol, y vi que el equipo de fútbol ofrece becas, el nivel era bueno, no increíble, pero bueno, primera división, en sí, division one, pero ofreían becas deportivas que permitían a los atletas de estudiar y practicar deporte a muy buen nivel, cosa que en Italia no podía hacer. O sea, yo terminé de jugar y me fui a la universidad. Era muy difícil hacer las dos en Italia. Entonces, cuando regresé de Estados Unidos, con dos socios empezamos a hacer eso. Y fue bastante rápido porque los dos socios habían trabajado en eso, habían ya estudiado y jugado a tenis, entonces ya teníamos relaciones y no fue difícil crear la empresa. Luego la desarrollamos, vendí mi parte, me asocié con otra, que en este momento era la más grande de Italia, de Europa, que se llama College Life Italia, y llevamos más de 500 atletas cada año a Estados Unidos. Y ahora traemos también americanos a Roma, que es muy interesante. Tenemos universidad, tenemos campus, tal vez la cancha de entrenamiento más hermosa de Roma, con vista en todo el Vaticano. Entonces, fue un percurso. Estaba estudiando. La verdad que cuando estudiaba derecho en Italia, yo ni iba a la lección. Giraba el mundo, trabajaba, era empresario, hacía muchas cosas, pero cuando llegaban los exámenes, es derecho, tienes que estudiar. Entonces, yo hacía muchas cosas, no quiero decir que ustedes tienen que hacer lo mismo, era completamente diferente. Es Italia, así funciona, aquí tal vez no, pero en derecho te permite hacer eso. Cuando llegan los exámenes, tienen que estudiar, y ahí la vida es solo estudio y entrenamiento, pero antes podía hacer muchas más cosas, tenía bastante tiempo libre, entonces podía viajar, podía trabajar, podía hacer relaciones, desarrollar relaciones importantes. Y eso es lo que te permite cinco años de derecho en Italia. Bueno, pasé solo dos en Italia, pero, claro, que ahí de nuevo, si quieres ser, si quieres tener tu empresa, estaba preparando un proyecto para ir a Harvard, tuve suerte que me aceptaron, también tenía que sacar las mejores notas de mi clase, no podía ir a Harvard. Claro que no se puede hacer toda la vida, entonces, hay que dar prioridades, pero así es, depende de nuevo, tu percurso, donde quieres estar, y luego, dar prioridades, ver cómo puedes llegar, llegar ahí. todo, todo toma tiempo, todo toma tiempo, nada en la vida es así. Tengo 29 años, tengo suerte de ser donde estoy a 29 años, porque, porque, ya hice muchas cosas, pero, pero, claro que, nada, nada, nada pasa así, o si pasa así, hay que preocuparse, porque si logras algo demasiado rápido, sin trabajo atrás, no va a salir, puede salir rápido bien, pero no va a salir a largo plazo, hay que preocuparse, creo. luego, toma tiempo, no significa que puede tomar años, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, ahora hay que certificar, hay que certificar, o sea, hay que dar una deadline, y lograrla, porque no puede ser tampoco una excusa, ah, pues, compramos un equipo que nadie conocía, compramos un equipo que había, que acaba de llegar último, porque llegó último, cuando empezamos a operarlo, no son excusas que se pueden utilizar, y, y esa es otra cosa, entonces, pero bueno. Buenas preguntas a las dos, el fútbol europeo, y tenemos entrenador europeo, el único de la división, los ritmos en México, si hablamos de fútbol, es luego de administración, de fútbol, los ritmos, en el fútbol mexicano, son muy, 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 muy lentos, entre, es un fútbol muy táctico, técnico, entre los ritmos más lentos que hay, especialmente en nuestra división, nuestra idea, con un entrenador de España, era subir los ritmos, ahora, hasta ahora lo hemos logrado, los primeros 35 minutos de Mérida, sin duda, luego no, y, lleva tiempo también, porque hay cosas y factores, que ni el entrenador sabía, por ejemplo, partido contra Mérida, antes de Tapatío, los árbitros pitan muchísimo en México, el entrenador que llegaba de España, y jugó muchos años en Premier League, los árbitros ingleses, el opuesto, nos costa mucho, porque la verdad, que cosas que en Inglaterra, jamás es falta, aquí pitan, 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 y pitar, te para el juego, entonces, hay cosas que ni sabías, y tienes que acostumbrarte, pero a nivel de juego, lo más importante para nosotros, era, de los ritmos, subir los ritmos, y una defensa, muy, muy sólida, que es la visión, de nuestro director deportivo, que no es italiano, es mexicano, pero, le gusta la defensa, y llegamos, no a ser, seis partidos, sin recibir gol, que fue récord de la liga, también ahora, con pioneros, tres partidos, tres partidos, sin recibir gol, entonces, esa otra cosa, es que es muy importante, claro que luego, hay que marcar, no vamos muy bien, no estamos marcando mucho, a nivel administrativo, que los equipos, son empresas, 100%, y yo me ocupo, mi parte, en la administrativa, tenemos un director deportivo, tenemos un director de operaciones, de fútbol, que Alejandro Vera, el hermano de Carlos, exjugador, y ellos llevan la parte, son la cabeza deportiva, luego, una administración, somos una empresa, al 100%, no somos no profit, hacemos muchísimas cosas, de voluntariado, cada semana, nos encanta acercarnos, a la gente, pero al final, somos una empresa, y yo tengo un objetivo, económico, nosotros compramos a X, el equipo, y mi trabajo termina, cuando vale, 100 veces X, pero, pero hay que, hay que gestionarlo, 100%, como una empresa, en Cancún, la cosa más difícil, para mí fue, bueno, difícil, lo que hicimos, fue cambiar completamente, la cultura, de la empresa, porque era antes, una empresa, con un presidente, era una, una muy buena persona, pero, mexicano, político mexicano, entonces, tenía su, su estructura, organización, nosotros, queremos ser, mi visión, completamente diferente, entonces, no somos jerárquico, para nada, y aquí en México, es un país muy jerárquico, donde, toda la gente que habla conmigo, pensa que soy el hijo de Jeff, o el hijo del dueño, no, es así, o sea, que estudié, viví mucho tiempo en los Estados Unidos, que es muy diferente, esa es la cultura, en mi empresa, los becarios que acaban de llegar, estamos siguiendo, by the way, queremos más becarios, y personas que se involucran, con el equipo, y al final, si salen bien, vamos a contratar, pero la persona, es el último que acaba de llegar, que puede ser becario, que puede ser gerente, eso, no existe jerarquía, a mí, cada vez que entro en una sala, me dejan la silla, al final, no sé cómo se llama, salen de la mesita, la silla ahí, siempre, también personas que dicen, no quiero estar ahí, yo la quito, y la quiero al centro, entonces, no me gusta la jerarquía, no me gusta eso, usted, o sea, los jardineros, me trataban como si fuera, no sé, el presidente de México, además que son más grandes que yo, segundo, todos somos iguales, luego claro, que es muy claro, quien toma las decisiones, y me gusta mucho, dejar a mi gente tomar decisiones, pero ellos tienen claro, quien es su jefe, sin sentir un jefe, atrás de todo, entonces, además de establecer una empresa, o sea, generar entradas, ganar dinero, no es política, la primera cosa que me dijeron aquí en México, el fútbol es política, no para mí, a mí no me importa nada de la política, tengo una relación increíble con la gobernadora electa, por otras razones, pero no estamos aquí para política, no estamos aquí para el dinero del gobierno, somos una empresa, no tengo excusas, ah, el gobierno no me está pagando, no es, somos aquí como una empresa, y luego, no me gusta la cultura mexicana de las empresas, entonces, no somos jerárquicos, todo muy directo, no sé si puedo decir la expresión, pero cuando hay gossip o gente que te habla atrás, todo tiene que ser directo, en esta empresa es la regla número uno, en mi cara, eso es divertido, porque algunas personas dejaron, a otras personas tuvimos que dejarlas ir, porque no se acostumbraban, y para mí, al principio también el choque, aquí como mexicanos, una cultura mexicana, no solo en el deporte, en todas las empresas, a los mexicanos no les gusta, es cultural, los choques, lo evitan, muchas veces ni te contestan, para no decirte que no, a mí en mi empresa, me encantan los choques, hay nuestra social media manager, que por ejemplo Sandra, que antes no podía decir nada, ahora, tiene una personalidad muy fuerte, tiene muchas ideas, a mí me encanta tener choque, ella tiene que tener choque conmigo, porque así se aprende uno del otro, entonces, eso lleva tiempo, pero ya tenemos una cultura, una empresa muy divertida, muy jóvenes, yo tengo 29, el director de marketing tiene 27, el director deportivo 26, el viejito del grupo, el director administrativo, ojalá que no me escuche, Mauri tiene 34, o sea, Alejandro Vélez de la directiva, es el más viejito, que tiene 38, entonces son una empresa, muy muy jóvenes, eso es mucho más fácil, cuando ya las personas, son un poquito mayores, se han trabajado muchos años, en cultura completamente diferentes, es muy difícil ajustarse, pero por eso, si quieren venir a trabajar, o quieren hacer una experiencia, es muy divertido trabajar para nosotros, lo puedo garantizar, luego hay que trabajar, 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 esa es la otra cosa, y no todos, o sea, en el fútbol no se para, esa es la otra cosa, en el fútbol no se para, claro, haces algo que te gusta, en nuestro caso, no pagamos bien, desafortunadamente, porque somos un equipo de Liga Expansión, en presupuesto muy pequeño, pero la gente que se juntó al proyecto, lo hace no para dinero, lo hace porque le encanta trabajar para nosotros, le encanta trabajar en el fútbol, le encanta trabajar en el deporte, y así es. Bueno, primero que nada, buenos días, mucho gusto Giovanni, Mauro Herrera, gracias, bueno, yo tengo una pregunta, acerca del proyecto deportivo, del Cancún FC, y bueno, más que nada, acerca también, o sea, de tú cómo ves, el sistema competitivo, en la Femex Food, que he implementado, últimamente, eliminando el descenso, el ascenso, y eso a ti, cómo, cómo afecta, o sea, sus objetivos, como, como empresa, más que nada, o sea, acerca de, no me dan la certificación, la Femex Food, solo se enfoca en dinero, no en lo deportivo, a comparación de cómo es en Italia, que ahí, sí es, mis respetos, más que nada, deportivo. Ahí, si te voy a comparar, por cuáles son las situaciones de la Femex, de la federación, aquí no sea increíble, seguramente mejor que la de la Italia, porque, para un país que, Weston Churches said, los italianos, bueno, hablan inglés, ¿no? Pero los italianos pierden guerras, como si fueran partidos de fútbol, y partidos de fútbol, como si fueran guerras. Nosotros, son dos, bueno, ocho años, doce, que no vamos a los mundiales, o sea, ocho, luego cuatro años más, entonces, tenemos muchos problemas. Aquí, la verdad que lo sabemos todos, hay dos, tres personas que son dueños de equipos que dominan el fútbol mexicano, a nivel de asociación es política pura, nadie quiere hacer, de verdad, demasiado negocios con el fútbol, política, 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 eso tiene que cambiar. ¿Quieren cambiar? No, nadie quiere cambiar, cada persona, o sea, hay equipos que quieren cambiar, pero no los dejan. Entonces, es un fútbol muy político, dominado por personas muy poderosas, muy inteligentes, entonces, eso limita. Lo del ascenso fue una vergüenza, la verdad que, en un lado, los equipos de Liga Expansión estaban quebrados, invertían mucho dinero que no tenían, entonces, había que limpiarlo, y creo que lo hicieron bien parando uno o dos años, o sea, depende, tiene su sentido, y ahora te piden de certificar, te piden cosas, y algunas veces dices eso solo en México, ¿no? Porque, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tuvo que invertir 40 millones de pesos, 40 millones de pesos para renovar el Estadio Jalisco, porque el Estadio Jalisco no es un estadio de primera división, no puede certificar. ¿Para ganar el Atlas bicampeón? ¿Para ganar el Atlético? Ah, no, no, el Atlas sí, pero para Guadalajara, el Alisco, Estadio Histórico, no certifica. Entonces, te piden 20.000 lugares de asientos, cuando Juárez no tiene 20.000 lugares, y aceptaron Juárez hace dos años. Entonces, te dice mucho sobre, hay personalidades, es dueño de otros equipos, por ejemplo, que no están bien vistos, que va a ser muy difícil para ellos entrar, simplemente es porque no van bien vistos. Entonces, hay un discurso político, porque la federación es política, que para mí, todos los que política, bloquea el crecimiento, el desarrollo. Entonces, ahí deberían tener una empresa más, o sea, la federación debería funcionar más como empresas, tutelar los intereses de todos, no solo de algunas personas, pero de nuevos, hay personas que estuvieron al poder por muchos años, que tienen mucho poder, y así hay que aceptar, trabajar con ellos, y estar listos también en temas políticos. Por eso lo que estoy diciendo, espero que no salga de aquí, porque si no, pero así es, así es, la verdad, lo saben todos. Los resultados de la federación, por ejemplo, en la sub-20 puedes mirar, en un lado podrías decir que no, en el otro lado, creo lo opuesto, creo que la sub-20 y la federación estaban haciendo un muy buen trabajo, pero así el fútbol, o sea, no porque Luis Pérez es mi mejor amigo aquí en México, pero el entrenador de la sub-20, pero de verdad que en 19 partidos, ganaron 18, empataron uno, y se quedaron fuera de la Olimpíada, pero había un proyecto interesante, ahora, esos proyectos, trabajaron cuatro años en ese proyecto, cortaron todas las cabezas, y regresaron a lo de antes, entonces también hay que tener un poquito de paciencia, y claro que es muy difícil cuando gestionas la federación mexicana tener paciencia, porque todos tienen resultados ya, para nosotros como Cancún es fácil, porque tenemos muy pocos aficionados, es un equipo nuevo, entonces hay que explicarlo, hay que decir, confía en el proceso, y ya, cuando ya tienes el América, el Monterrey, y la misma federación mexicana, no hay paciencia, el Monterrey ganó la CONCACAF, dos meses después, o sea, estamos aquí, echaron a guirre, o sea, estamos hablando de ganar la CONCACAF, y solo dos meses después, o cuatro partidos, sería un desastre, entonces, eso no hay paciencia, ¿por qué? Porque el fútbol de pasión, cuando tocan tus pasiones, como aficionados, no tienes paciencia, entonces, eso es muy difícil, es muy difícil cambiar los equipos grandes, porque, o sea, mi trabajo, no podría trabajar en ese momento, nuestro proyecto con América, con los aficionados de América, nos matarían, porque es difícil explicarle, que tengan paciencia, pero, como acabo de decir, ya 15 veces, todo lleva tiempo, entonces, necesitan tener claro, que, que va a llevar tiempo, esa otra cosa, que, que no funcionó, que, que es muy difícil cambiar, pero, así es, y, nada, pero creo que la, la verdad, de que hay, hay también una visión, muchas veces equivocadas, y claro, que quitar el ascenso, por ejemplo, impacta todo eso, porque tú quieres una segunda división, si tú miras la segunda división de Italia, por ejemplo, en este momento, la serie B, es el año más alto, de la historia de la serie B, o sea, hay muchísimos equipos de Italia, no va al mundial, también, pero, pero, la serie B, el nivel altísimo, y te permite desarrollar jugadores, si estamos en la liga de hoy, la liga de ascenso, la diferencia entre la liga MX, y la liga de ascenso, es gigante, o sea, el nivel no es alto, con todo el respecto, de donde jugamos, entonces, era mucho más alto antes, entonces, no te permite desarrollar, los jóvenes bien, como se deberían desarrollar, porque el nivel, es mucho más bajo, además, aquí en México, la gente de 23 años, se consideraba under, a 23 años, tú no eres under, o sea, nosotros, tuvimos el hijo de Alejandro, Cristo Vela, que vimos, que llegó para jugar con pioneros, vimos que estaba listo, 17 años, y juega, primer partido contra Pumas, la filial de Pumas, que tiene 23 años, que filial es a 23 años, y marcó el gol, o sea, los chicos de Pumas, ganamos 2-1, los chicos de Pumas, estaban a ese nivel, 5 años antes, y ni crecieron, se quedaron ahí, aquí en México, eso, hay mucha, hay mucho miedo, no se dejan jugar los jóvenes, porque el joven se equivoca, el veterano se equivoca también, pero lo esconde, los jóvenes, eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que nos encanta, de nuestro entrenador, y por qué elegimos el síndico, porque viene de otra cultura, donde si un joven está listo, que juegue, que juegue, y que crezca, aquí en México, siempre regresan, regresan al chico, más experto, y si tú miras el partido de ayer, nuestro, de hace dos días, con Guadalajara, ahí lo ves, o sea, un equipo mucho más experto, contra un equipo joven, dominamos, casi siempre tuvimos pelota, jugamos bien, y al final, pero la diferencia, la hicieron los expertos, y se falta un poco, de esa experiencia, que es normal, en un proceso de desarrollo, pero los jóvenes, hay que jugar, aquí los jóvenes juegan, la sub-20, donde si tú eres bueno, te quedas ahí, porque el nivel es muy bajo, luego va a una liga de expansión, que debería ser una segunda división, debería ser un nivel muy alto, donde puede ir, esclavecirte, y luego ir a la Liga MX, y ya el nivel es muy bajo, cuando te quedas, en los equipos grandes, que tienen la mejora de fuerzas básicas, Monterrey, Club América, Tigres, ¿cuándo crees que vas a jugar, tu joven? Jamás, a menos de que no seas, un top jugador, de top nivel de selección, o sea, de los sub-20 que tenía Luis, cuando perdieron, nadie jugaba, o sea, estamos hablando, nadie jugaba, ¿por qué? Porque, ¿cómo puedes jugar en el América, si hay todos los jugadores de la América, y si hay uno de Monterrey, entonces, hay todo este sistema, que hay que cambiarlo, es claro que es normal, o sea, como la gente de la cantera de Real, no juega en el Real Madrid, pero puede ir a jugar, en la segunda división, con un nivel más alto, y romperla, y luego regresar a Real Madrid, aquí la gente top, baja la expansión, el nivel sigue siendo bastante bajo, principalmente porque no hay senso, hay presupuesto muy limitado, y ahí no crecen, y la sub-20, como está estructurada aquí, está estructurada muy mala, porque hay equipos mucho más fuertes, equipos menos fuertes, no hay, nivel de competición no es muy alto, y ahí se paran, entonces, por eso, este país tiene la mejor sub-17 del mundo, una de las mejores, desde siempre, si tú miras la historia de México, los últimos tres años de fútbol, siempre una de las tres mejores sub-17 del mundo, porque hay mucha, mucha calidad, y luego se paran ahí, un poco físicamente, porque la verdad que físicamente, ese país detiene en el norte más, aquí un poquito menos, pero luego se paran todos ahí, y luego la sub-20, ya hasta la primera selección, que claro, es una buena selección, pero nunca ha ganado nada, de importante o verdadero, ni estuvo cerca de ganar una Copa del Mundo, por ejemplo, por cuanto tiene una muy buena selección, pero ¿por qué la sub-17 la gana, la Copa del Mundo, es la primera del equipo o no? ¿Por qué se paran ahí? Se paran ahí. Nosotros, lo que queremos decir a los jugadores, que tienen 10, como Cristo Vela, que tienen 18 años, que si están listos, con nosotros juegan, que haya ascenso, que no haya ascenso, con nosotros, si están listos un jugador, juegan, no queremos, no tenemos miedo a que se equivoque, todos se equivocan. Y esto para mí, es el problema más grande, del crecimiento, de los jugadores mexicanos, es muy difícil cambiarlo, me encantaría en futuro, trabajar con la federación, para cambiarlo, pero creo que, va a ser muy difícil, casi imposible, casi imposible, hay que cambiar, muchas cosas atrás, si no, si quedas ahí, y cuando intentas cambiarlo, no sale bien, pues cierras los ojos, y vas atrás, entonces, no sé, no lo veo, no lo veo bien. Hay proyectos interesantes, de jóvenes, si tú miras Zacatecas, aquí, el presidente tiene mi edad, Eddy, es un proyectazo, o sea, increíble, de verdad, a nivel de filosofía de juego, de fuerza básica, de fútbol femenil, tienen un gran proyecto, son muy jóvenes, diferente mentalidad, claro que, ahí también sería bueno, para ellos, en futuro, ascender, ojalá después de nosotros, pero hasta que te quedas, en una liga así, puede tener un buen proyecto, pero, nadie lo conoce, para mí, es una locura, que los equipos de liga expansión, no tengan fuerzas básicas, por ejemplo, en toda la segunda división, de los países del mundo, los equipos tienen fuerzas básicas, aquí no, entonces, te dicen mucho, sobre el sistema, es una lástima, porque, el talento hay, en este país, hay como, tal vez, muy pocos otros países, en el mundo, en la sub 17, siempre, siempre lo enseña, luego, se para ahí. Es obvio, o sea, bueno, no es un secreto, que, como usted dijo, acá, realmente, yo sé quién es, todo mundo sabemos, quiénes son los personajes, que gobiernan el fútbol, en este país, grupo Orlegui, grupo Televisa, y grupo Pachuca, sabemos que, realmente, no solo, no es que no tengan voz, ni voto, los equipos, de liga de expansión, sino, es que ni siquiera, equipos, como, pequeños, como Necaxo, Puebla, que están en primera, tienen voz, ni voto, es comprensible, pues, que el, bueno, sería convencible, que, por ejemplo, no hubiera tanta inversión, en la segunda división, porque, pues, no hay ascenso, no hay descenso, yo tengo una duda, y no sé si me la puedes responder, y es que, desde el punto de vista, del City Group, que es donde forma parte, el Cancún FC, junto con Manchester City, Girona, y otros equipos, ¿qué fue lo que les motivó, invertir aquí, sabiendo que había, todas estas trabas? ¿No? No son del City Group, perdónenme, perdónenme, me equivoqué, entonces, ¿qué fue lo que motivó, a los dueños de aquí, a invertir, en un equipo, de, que a lo mejor, pues, por esto, de las trabas, de las certificaciones, no podría aspirar, a ascender, queríamos invertir, en primera división, por eso, luego, ya en mayo, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a abrir ascenso, eso ya cambió mucho, porque, cuando tú inviertes, en el fútbol, hay dos maneras, que los equipos, de fútbol, generan dinero, dos maneras, o dos maneras, empresas, cuando tú eres un fundo, de inversión, invierte en una empresa, hay dos maneras, que hace, dinero, una utilidad, entonces, vende, en este caso, en el fútbol, mucho con jugadores, segundo, comprar barato, vender caro, eso funciona así, cuando, cuando compra un equipo, en segunda, nosotros tenemos otro equipo, en segunda, en Leganés, luego tenemos equipo, en segunda, República Checa, compra en segunda, y vende en primera división, es lo que hizo, mi viejo jefe, con el Leeds, compró el Leeds, a 70 millones, ganamos, y luego, lo vendieron en el último round, la parte, 450 millones, 400 millones, más o menos, del Leeds, a los 49ers, entonces, eso es como funciona, entonces, para nosotros, el objetivo ahí, yo sé que el momento, que este equipo suba, el Cancún FC, en primera división, vale 50 millones, lo compramos a, el 10% de eso, no te puedo decir el monto, pero muy poco, eso, claro, que el equipo de segunda división, tiene valor X, el equipo de primera división, ya es 10X, eso es lo que nos motiva, hay una inversión casera, hay que infraestructura, el tema político, llegamos aquí, el tema de la federación, llegamos aquí, invitados por uno de los grupos, que acabas de mencionar, entonces, tenemos relación políticas, que nos permitieron, facilitar un poco el percurso, claro, que, como sabemos, cómo funciona, no es fácil, para otros fundos invertir, por eso, no hay otros dueños extranjeros, hay, Necaxa vendió el 50%, pero no operan, entonces, por eso, somos el primer grupo americano, a invertir, operar un equipo de fútbol, porque no es fácil hacerlo, y como americanos, cuando escucha lo que pasa, a nivel de federación, en todos los temas políticos, que hay también, en el fútbol italiano, porque igual, hay 3, 4 personas, que dominan el fútbol italiano, es muy política, es muy político, pero ahí es muy difícil, ¿qué está pasando en Italia? ahora tenemos, 7, 8 equipos, donde los dueños, son americanos, están cambiando las cosas, cuando aquí, entra gente nueva, pueden cambiar las cosas, ahora, tienen que dejar entrar, la gente nueva, para nosotros, el objetivo es eso, es comprar muy barato, sabemos que el equipo, puede tener un valor gigante, gigante, aquí en Cancún, estamos hablando de gigante, pero, eso es lo que nos motiva, en verdad, todavía no han abierto, o sea, nos dijeron, abrimos, y hay 4 equipos, que certifican, luego les pidieron, cosas muy difíciles, para certificar, ahora, hay 4 equipos, o sea, este año, hay 4 equipos, que certifican, o si o si, entonces, luego, ver si la federación, encuentras, cosas como decir, sabes que, fuimos a ver, la luz, de las 4000 luces, la que está a la izquierda, a la derecha, no funciona, no puede certificar, que más o menos, lo que pasó con Atlante, ahora, en, entonces, sí, pero no creo, porque además, la liga también entiende, que, ah, es bueno abrir ascenso, o sea, claro que contra los intereses, de algunos dueños, que pueden bajar, pero es bueno para el fútbol mexicano, abrir de nuevo el ascenso, hay ahora proyectos interesantes, UDG, seguro, Atlante, nosotros, Zacatecas, en su parte también, Celaya y Morelia, tienen proyectos muy grandes, entonces, creo que ya hay un nivel, donde creo, el año que viene, deberían dejar abrir, porque hay 4 equipos, que certifican, además, si tú miras la regla, no me parece la regla, más lista del mundo, porque si yo estoy listo, para certificar, y gano, no puedo certificar, porque otros 3 equipos, y no puedo ascender, porque otros 3 equipos, no certificaron, no sé qué sentido, así yo estoy listo, o sea, el año pasado, UDG estaba lista, el único equipo que certificó, no ganaron, pero si yo estoy listo, y gano, ¿por qué tengo que esperar, 3 equipos más? No tienen ningún sentido, claro que lo hicieron, un poco por limitar, y ahora, creo que va, creo que va a abrir, el año que viene, y claro que, que hay que invertir más, y hay que, hay que ganar, para salir de esta liga, lo antes, lo antes posible, e ir a competir, contra los equipos, que, más grandes, y Cancún merece estar allá, es otra cosa, la liga quiere Cancún, entonces, entonces, eso no nos facilita, luego hay otros temas políticos, más complicados, que no puedo explicar, pero es una muy buena pregunta, y claro que la otra cosa, para nosotros, era México, principalmente, porque el fútbol, es mucho más, que fútbol, o sea, parte de la cultura, de este país, los derechos divisivos, es la propiedad, de fútbol, más grande, en los Estados Unidos, de América, dos veces, los viewers, de la Premier League, que venden los derechos, a 500 millones, cada año, la liga mexicana, dos veces la Premier League, cuatro veces la MLS, un amistoso, entre Chivas y Club América, tiene los mismos viewers, en la televisión, de una semifinal, o final de MLS, entonces, como propiedad, de fútbol, es la más grande, si eso puede generar, muchas más entradas, claro que ahora, lo están vendiendo individual, pero si se hacen, collective rights, si se juntan, como en la liga, es de todo el mundo, México es la única liga, la primera 15 del mundo, que no vende derechos colectivos, solo individuales, ahí hay mucha posibilidad, para crecer, las entradas de derechos televisivos, que es un fútbol, donde todo hace lo mismo, misma mentalidad, y si tú hablas con personas, nadie puede funcionar, análisis datos, no, africanos, no, todo hace las mismas cosas, aquí en México, entonces, para nosotros, es perfecto, porque hacemos las cosas, completamente diferente, está saliendo hasta ahora, en parte, pero, para hacer lo que queremos hacer, no hay mejor mercado, cuando me dicen, no se puede hacer, es perfecto para mí, perfecto, es lo que quiero, porque significa, que ellos no lo ven, cuando yo quería limpiar, queríamos limpiar la playera, para vender un patrocinio, a tres veces, el patrocinio más grande de la liga, también para la gente, que contraté yo, era locura, o sea, para mi director administrativo, que trabajaba en Huaca, era locura, y me dijo, Dios, no entiendo cómo es posible, yo no lo creí un segundo, pero ahora lo logramos, claro que, eso que no se puede, es lo que nos motiva, aquí en México, al menos para iniciar, o sea, con el proceso este, del Cancún Jútbol Club, o sea, cómo priorizaste el dinero, o sea, la ganancia, o priorizaste más, lo que es el desarrollo, en sí, como equipo, en esta división no hay ganancia, o sea, casi, es muy difícil tener ganancia, nosotros es una inversión, inversión continua, para luego tener ganancia, para subir el valor del equipo, una vez que suba la primera división, no hay un equipo, en la expansión, que tiene ganancia, también porque las entradas, son muy, muy pocas, entonces, el objetivo es no perder dinero, y además del dinero que se invierte, eso es diferente, y luego en desarrollar infraestructuras, no hay repartición de utilidad, en liga de expansión, porque no hay entradas, o sea, son muy, muy, muy pequeñas, entonces ahí es, es una inversión continua, para generar, para subir de valor del equipo, en el futuro, la ganancia, la vamos a tener, cuando ganemos la Liga MX, ahí puedes parar, por seis meses, repartir ganancias, y luego invertir más, para ganar la CONCACAF, la mía, por curiosidad, era saber si es que, aparte del fútbol, ahorita invierten, en algún otro deporte, o piensan, invertir en otro deporte, buena pregunta, nuestra tesis es fútbol, tenemos en este momento, bueno, Leganés, que acabamos de comprar, en España, un equipo, claro, es una división, pero mucho más grande, Madrid, tenemos en Cancún, hemos invertido en una empresa, que se llama Rainbow, entonces tenemos otros cinco equipos, a través de Rainbow, y tenemos una empresa de Analytics, con los dueños de la Roma, pero en este momento, la tesis es el fútbol, y en el futuro, puede ser que vamos a, puede ser que vamos a, a comprar equipo, en otro deporte, pero principalmente, si hay una inversión, en otro deporte, habría solo un equipo, que tiene sentido comprar, en otro deporte, sino que vamos a seguir, con el fútbol, porque es nuestra, en nuestra tesis, y tenemos 40 inversionistas, no es dinero mío, o sea, es dinero de inversionistas, y tú cuando levantas dinero, tiene que dar una tesis, en esta tesis, es invertir en el fútbol. Ahorita, por ejemplo, hablamos de la, de lo difícil que es, obtener una certificación, obviamente, cuando ya subes a primera, pues como usted dijo, te piden 20 mil, butacas, cuando por ejemplo, en primera división, de Italia, o en primera división, de España, 7 mil butacas, bastan para recibir, a Real Madrid, Barcelona, Juventus, ustedes, si en el dado caso, de ascender, tienen planes, de remodelación, en el estadio, Andrés Quintana Roo, que se sabe, que es un estadio, pues a pesar de que ya, está embutacado, en su mayoría, limitado, en cuanto a capacidad, en cuanto a atractivo, también, porque está, es un campo muy alejado, las gradas muy alejadas, de las canchas, el estado del césped, pues al ser, es un poco más, es difícil de cuidar, entonces, hay planes, de inversión, en las instalaciones, cómo se haría, más o menos, esa es mi duda. Ah, ok, que han sido recién, al estadio, creo que comparado al estadio, que han ido al estadio, hace un año, o más que un año, dos años, que han ido al estadio, recién, creo que, creo que ya se ve, bastante diferentes, entonces, ya en la renovación, en el estadio, hicimos mucho, lo que viene ahora, porque van a integrar 25 obras de artes, de artistas locales, murales, entonces, la idea es, en res de Quintana Roo, jamás va a ser un Emirates Stadium, un Tottenham Stadium, pero hacerlo cool, instagramable, llenarlo de arte, experiencia, entonces, estamos trabajando en eso, vamos a tener un tourist lounge, degustación de tequila, degustación de mezcal, porque es el único estadio, donde se puede hacer, entonces, estamos desarrollando eso, y mejorarlo, y la iluminación, a largo, medio, a largo plazo, la idea es el estadio nuevo, la idea es construir aquí en Cancún, el estadio nuevo, también, porque de nuevo, es Cancún, o sea, después, mi mejor, tengo uno de mis amigos, es el agente de Billie Eilish, ex-Breaket Peas, el agente de Breaket Peas, me dijo, si estás en Cancún, tú me dices, te la llevo hasta Cancún, o sea, todos los artistas del mundo, le encantaría pasar, bien ahora, que llega Daddy Yankee, uno o dos días en Cancún, entonces, para entretenimiento, hay una posibilidad en Cancún, increíble, si tú juntas, Digamex y MLS, nosotros sabemos de nuevo, que se van a juntar, al final, si tú juntas las dos, hay 42 equipos, entre Digamex y MLS, que llegan de 39 ciudades, de las 38 ciudades, de las 38 ciudades, 33, tienen vuelos directos a Cancún, 31 en menos de 4 horas, si tú, Estados Unidos, en México, el hub, el hub de aviones más grande, es Cancún, o sea, creo, secundarios, a la Miami, tal vez, entonces, estamos hablando de, entonces, ahí, también, con infraestructura, la idea de tener estadio nuevo, privado, de nuevo, no lo estamos, no lo queremos, tiene que ser 100% privado, tenemos suerte, de tener un soporte de gobierno, el soporte de gobierno, tiene que venir, en otras maneras, pero, ahí, tener eventos, partidos, y ser, de nuevo, entretenimiento, mucho más que fútbol, porque con el estadio de partidos, juega una vez, cada dos semanas, juega 20 partidos cada año, ya, ahí termina, el estadio tiene que tener conciertos, eventos, conferencias, tiene que tener de todo, para, porque además, tienes que justificar, y tener un retorno de la inversión, y los estadios no son baratos, y, sí, sí, no, ya lo estamos haciendo, o sea, lo hicimos durante la temporada, la verdad, que no hay mucha gente, que viene a ver, o sea, como sabes, entonces, es bastante, bastante fácil, los problemas, la cabecera, una de las cabeceras, que está donde tenemos que hacer más trabajos de infraestructuras, se hace, no hay nadie, además, cuando hay un partido, cada dos semanas, el día del partido, cierra esa área, abres otras, entonces, no es tan difícil, además, hay un periodo de break muy grande, porque ahora la Copa del Mundo, entonces, no es tan, tan difícil, normalmente, es un problema más para, para equipos que llenan el estadio todos los partidos, y además el Real Madrid, entonces, sí, o si tienes que construir el estadio nuevo, casi, porque Bernabéu, remodelación, estamos hablando mil millones, eso no es que una remodelación, ah, bueno, es un vestidor, mil millones, es un estadio nuevo, no lo llaman estadio nuevo, porque es Santiago Bernabéu, porque la misma, ubicado ahí, yo estaba hace poco, estoy diciendo, acabo de regresar de Madrid, está en Madrid hace 48 horas, si tú vas a verlo, estaban, es una innovación gigante, es un estadio nuevo, construido donde había el Bernabéu, pero es un estadio casi nuevo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo te quería preguntar, qué tanto priorizas, o cuánto inviertes en la inteligencia deportiva, con todo esto de Wimu, Wisecout, y todo esto, cómo tú, das ese dinero, o qué tanto priorizas para, para el equipo? Tenemos un departamento de inteligencia deportiva, mucho más grande que cualquier otro equipo, creo, en ligas de expansión, entonces, nuestra parte de inversión en la deportiva, es muy importante, inteligencia deportiva, tenemos nuestros dos nerds, que son muy top, claro, que todo el mundo habla de mi Wimu, o piensas que hay mucho, mucho, mucho más, o sea, si hablas de Soccer Analytics, la parte de performance, o Wimu, es muy limitado, lo que se puede hacer con análisis de datos, nosotros tenemos empresas con la Roma, con los Fritkin, entonces, trabajamos con Tiago Pinto, trabajamos con Mourinho, estaba hace poco con ellos, estaba hace 48 horas en Madrid, hace 72 estaba en Roma, y entonces, hay mucho más que se puede hacer, que simplemente, estamos hablando de predictive models, estamos hablando de ahora, hay plataformas, solo de event data, de datos de jugadores, hay 6, 7 providers, que dicen, todo supera un jugador, y luego analizar los datos, hay mucho que se puede hacer, para nosotros es una prioridad, tenemos una empresa de consultoría, en eso, en Houston, que trabaja también con nuestro equipo, y tenemos 3, 3 personas en inteligencia deportiva, luego, un poquito más limitado aquí, porque hay menos datos, entonces, la Liga Expansión, es más difícil encontrar datos de Liga Expansión, que datos de Liga MX, porque hay menos data providers, pero ahí es el futuro, y todos los equipos hacen muy, muy pocos, especialmente los grandes, hacen muy, muy pocos, casi nada, aquí en México, es una razón, porque nuestro grupo quería entrar aquí, porque hay posibilidad, para hacer cosas, que muy pocos equipos hacen, que en Premier League hacen todos, igual en España, muy poco, Italia, muy poco, Alemania y Premier League, están a un nivel aquí, Premier League, Liverpool tiene Spurman, que llega del CERN de Ginebra, ingeniero aeroespacial, trabaja en el fútbol, Liverpool está aquí, Alemania está aquí, en Premier League están aquí, Alemania está aquí, Italia, España, México, falta mucho para llegar a ese nivel, y claro que los resultados se ven, cuando el Liverpool contrató a Van Dijk, a 90 millones, a la gente de Liverpool, era un broma, todo el mundo a reírse, de la gente de Liverpool, y luego, ves por qué lo contrataron, y ahí hay una persona, que es un ingeniero aeroespacial, que hace eso, del CERN de Ginebra, o sea, estamos hablando de, qué tiene que ver con el fútbol, parece nada, pero sí. Sí, como hay dos cosas que me llamaron la atención, sí, lo que acabas de mencionar, sobre lo que hizo el Liverpool, que utilizan gente de ciencia para aplicarlo al fútbol, evidentemente es algo revolucionario, y es, o sea, lo implementaron desde la era club, creo yo, y ha sido, se ha notado, a nivel resultados, y es algo que, como usted dijo, no muchos equipos hacen. Eso, por un lado, y por el otro, me acuerdo que usted dijo que Italia, a nivel federativo, sí es obvio que, obviamente sí hay muchos, hay problemas, porque no clasificar a dos mundiales es grave, pero, también yo creo que, tiene mucho en cuenta que, pues la UEFA, hay mucha más competitividad que aquí en México, que es con CACAF, que con CACAF realmente es México, Estados Unidos, y recientemente Canadá, y no hay más, a nivel, trascendencia futbolística, si Cancún, por ejemplo, ascendiera, y pudiera participar, en torneos internacionales, no sé si hay voces, dentro de la federación, que estén hablando, en un posible regreso a Libertadores, o a Sudamericana, para que, si hay roce competitivo internacional, yo creo que, a todos los equipos mexicanos, incluyendo a Cancún, les beneficiaría más, enfrentarse a Palmeiras, a Flamengo, que a Columbus Crew, o algún equipo del Caribe. Si no, buena pregunta, sobre la Copa Mera, con CACAF, claro, o sea, la verdad que México, ni cambió mucho, en los últimos años, porque al final, y ahí van, porque no hay competitividad, ahora subió Canadá, subió Estados Unidos, porque si no, México se paró ahí, México estaba aquí, los otros países, México bajó un poquito, los otros subieron, hasta que Estados Unidos, llegó a nivel de México, Estados Unidos, llegó a nivel de México, ahora, van a seguir creciendo, Canadá también, en México sigue parado ahí, pero no es un problema, porque no hay equipo más, es un problema, lo ven en ocho años, si México no califica, los mundiales después, de los mundiales en México, entonces, por eso, como tú dices, no pasó nada, porque al final, no había competitividad, el fútbol mexicano, aquí paga muchísimos, sabemos que una de las ligas, que paga más en toda América, América del Nord, América del Sur, sería espectacular, tener equipos en Libertadores, porque, porque Libertadores, si mañana voy a Buenos Aires, domingo va a haber, juega Boca-River, entonces, tenemos a Alex, que jugó a la bombonera, con Chivas, ganaron al Boca, estamos hablando de otras cosas, pero, los Estados Unidos, los equipos de MLS, el nivel está subiendo muchísimo, hasta que ganaron la última conca, caféos, hay mucho dinero, entonces, yo creo que, va más, va más para arriba, para allá, que para abajo, en el sentido, que va más para, hacer algo juntos, una conca, de nivel más grande, y para Cancún, sería súper interesante, que más para abajo, y más historia, y tradición, a mí me encantaría, jugar la Libertadores, pero, creo que casi, es más interesante, en este momento, hacer una conca, más competitiva, una súper liga, o algo con Estados Unidos, cuando se habla de dinero, cuando se habla de tradición, de fútbol, claro que prefiero, ir a jugar a la bombonera, que ir a jugar, en el estadio, del Columbus Crew, pero creo que, a nivel económico, va un poquito más arriba, la relación, creo que deberían regresar, a mi pareja de fútbol, los mexicanos, deberían regresar allá, porque soy la única nación, que puede competir, con Argentina, en los equipos de Argentina, en los equipos de Brasil, solo México puede, los otros no pueden, entonces, ahí también la Libertadores, ok, pero al final, hay Argentina, Brasil, y hay un buen equipo mexicano, y también para los mismos mexicanos, porque, porque hay equipos, que tienen presupuestos gigantes, pero se quedan ahí, y luego, si ganaban eso de nuevo, gana, llegas al mundial, ¿por qué? porque no hay competitividad, juega contra selecciones, que están en un nivel muy bajo, gana la CONCACAF, ¿por qué? porque entre Estados Unidos y México, ahora no, pero el nivel del MLS, hace cinco años, era ridículo, o sea, Jovinko parecía a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo juntos, un jugador que, o sea, el Sebastián Jovinko, no es que estamos hablando de Lionel Messi, entonces, ya subió, y ya cuando se empieza, ahora que ves un poco mexicano, que dicen, ah, ya perdimos contra los Estados Unidos, ah, ya perdimos la CONCACAF, porque ellos subieron, entonces, para el bien de México, yo creo que deberían haberse ido, en la Libertadores, a luchar contra Boca, contra River, ver cómo hicieron las chivas de los años dorados, y ahí de nuevo, no sé si es aficionado a las chivas, y lo puedo decir con todo el respecto, un equipo histórico, increíble, las chivas, eso, van a morir, no se puede, al día de hoy, tener un equipo 100% mexicano, en el fútbol internacional global, y no se puede, si lo estructuras así, con todas las problemáticas, que acabamos de decir, del fútbol mexicano, a nivel juvenil, porque las chivas, podrían funcionar, si tienes un sector juvenil, o algo estructurado, como el Athletic Club de Bilbao, pero no eres, el Athletic Club de Bilbao, no es la chivas, la chivas, es la chivas, o sea, un equipo que debería ganar las ligas, el Athletic Club de Bilbao, si llega en sexto lugar, es increíble, entonces, si las chivas con eso, pueden seguir hacia una chivas, de así, que compiten más o menos, claro que sí, pero si las chivas, quieren regresar a las chivas, para mí no pueden, el fútbol de hoy, jugar solos con mexicanos, simplemente no puede, especialmente, si tienes una infraestructura, como la de México ahora, no va a ningún lugar, si esperan que las chivas ganen, puede ganar, porque no, pero, lo veo muy difícil, que las chivas puedan regresar, a ser las chivas, o sea, ganar, no que gana unas, porque una puede ganar cualquier equipo, pero que estén ahí cada año, porque no funciona así, no funciona así, se conoce que, para las empresas deportivas, los clubes deportivos, tienen que ver una buena, una buena relación con gobierno, técnicamente, para, pues, de lo del estadio, la renta del estadio, porque me imagino que no, que rentan el estadio, ¿no? porque no, ok, ¿cómo es la relación que mantiene usted con, con gobierno, para que, que pueda tener una, un próspero crecimiento, su infraestructura, como ciudad, y también como club, ¿cómo es la relación? Aquí en México, siempre ha sido un problema, porque los equipos se mudaban, para el dinero del gobierno, como hizo Atlante en su tiempo aquí, todo el mundo, se sabe que Atlante se mudó aquí, para el dinero del gobierno, nosotros estamos aquí, para un motivo diferente, ¿no? el dinero del gobierno, a nivel de infraestructuras, renovamos nosotros, gastamos todos nosotros, para renovar el estadio, que día nuestro, y el gobierno del estado, nos debe, del patrocinio que tenemos, no nos dieron nada, entonces, hasta que ahora, desafortunadamente, tenemos que ver qué hacer, en el sentido, con el gobierno entrante, claro, una relación, más de cercanía, por diferentes razones, pero el gobierno, no tiene que estar ahí, creo, las, las, es muy equivocada, la razón, la mexicana, lo que pasa en México, no pasa en ningún otro país, o sea, no es que en Italia, tú, ni se habla de la relación, entre equipo y gobierno, porque no, no es así, tú necesitas, suporte del gobierno, trabajar con el gobierno, para ayudar la ciudad, para promover partes de la ciudad, para promover el turismo, en caso de Cancún, para ayudar a la gente, que lo necesita, para desarrollar la parte, bonita de actividad social, del fútbol, pero nada más, cuando se habla de dinero, o de economía, o de inversiones, los equipos, no deberían depender del gobierno, cosa que ha pasado, por años aquí en México, especialmente aquí en Cancún, porque luego cambian cuatro años, cambia el gobierno, y goodbye equipo. ¿Qué pasó con Atlante? Lo sabemos todos, llegó porque el dinero, el gobierno era un dineral increíble, y luego cuando se acabó el dinero del gobierno, se acabó Atlante, no debería ser, no debería ser, en relación con el gobierno, claro que hay un soporte, del gobierno, pero lo más importante, es un soporte más, de desarrollar, como tú dices, el bien de la Cancún, juntos, entonces ver cómo utilizar el fútbol, para apoyar a la gente de Cancún, para involucrar a la gente de Cancún, en todas las actividades sociales, bonitas que se pueden hacer, a través del fútbol, y que estamos haciendo, en tema económico, mi proyecto no depende, claro que tenemos un comodato, el estadio del municipio, en nuestro caso, estamos invirtiendo todo el dinero, de nosotros, dinero que no se va a quedar nosotros, se va a quedar a la ciudad, pero sabemos que así es, por eso es muy importante, creo para equipos, tener estadios privados, o infraestructuras privadas, que luego esa es mía, mi pregunta era, ¿qué puedo hacer yo, para involucrar a los estudiantes de la NAWA, que vayan a ver un partido de Cancún? Esa es mi pregunta para ustedes, porque, claro, tomamos el control del equipo, cuando llegué en agosto, tomamos el control en diciembre, pero yo llegué en agosto, lo compramos en agosto, no lo saben, es confidencial, pero lo compramos en agosto, el año pasado, lo operamos en enero, yo llegué, tomé 100 taxis, mi primer dos meses, no tenía coche, cuatro sabían que había un equipo de fútbol, llamado Cancún FC, cuatro, cinco por ciento, de los taxistas, si uno sabe esos taxistas, ya lo sabe, ahora ya creo, se sabe un poquito más, pero, ¿qué podemos hacer nosotros, para involucrar? Porque jugamos el martes, es un problema para las familias, se sabe, es un problema de toda la liga, a razón económica, de derechos televisivos, pero no nos dan nada, de derechos televisivos, más razón política, pero bueno, el martes es, ¿qué puedo hacer para que el martes, al final los estudiantes, tienen el tiempo el martes a las siete, vayan al estadio a pasarlo bien? Es que no lo saben, es más que no tienen ganas, es más que es un lío ir al estadio, salir del estadio, es más que al final, la de que es pensó en un nivel, que podría jugar yo también, o sea, o es más, no sé, estoy pensando, ¿qué está pensando la gente, los estudiantes? Sí, o sea, yo creo que el principal problema, o sea, hablando desde mi caso, estudiante foráneo, bla, 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 es el tema del transporte, o sea, y más el tema de, ah, o sea, ir ahorita, que tengo que agarrar la combi, que me tengo que ir, ya no sé dónde bajarme, entonces, yo creo que si se busca una, una forma de, que haya un transporte, o sea, obviamente no directamente al estadio, porque, bueno, pues tampoco podemos pedir servicio VIP, no, nada que ver, pero sí, o sea, una medida que, una medida que me, que me asegure que yo pueda ir al estadio, y pueda regresar a mi, a mi casa sin ningún inconveniente. Está en el centro de Cancún, o sea, el estadio, no es que dices, el estadio está como la de las chivas, que está hermosa, y maravillosa, la Crompro está afuera, aquí está, en el centro de Cancún, entonces, de verdad, pero no creo ni que sea, demasiado difícil llegar al estadio, pero eso es un muy buen punto. Claro, interesante. Claro. Muy buen punto, ahora vamos a sacar notas, no sé, no hay nadie en el grupo aquí. Pero rápido, aquí escuchamos, no tiene que ir a... Sí, yo creo que también está en el tema de, la estrategia del marketing, y las redes sociales, obviamente, yo personalmente he disfrutado del equipo y todo, pero, hasta escucharte a ti hablar, y que su directiva, es joven, y tiene todas esas ideas, como que revolucionarias, estas cosas, como que son las mujeres, jóvenes, que me llaman la atención, porque es un poco de, botar esas ideas al público, y hacerlas que, que las conozcan, y decir, bueno, no voy a ver un equipo de Cancún, porque mi papá me dijo que, mi papá era hincha de Cancún, y yo quería hacer internet, voy porque, no sé, es una experiencia nueva, quiero ir a divertirme, voy a ir con mis amigos, tienen esta idea joven y revolucionaria, y si estoy un martes libre, puedo ir a pasar allá, lo que sé, no sé, tomarme una cerveza, y siempre va a divertirme. Eso es nuestro objetivo, y si tú miras mis redes, nuestras redes sociales, porque nos estás siguiendo, entonces, siempre la misma cosa, si yo no sigo una red, ¿cómo empiezo a seguirla? Porque, si la sigo bien, pero si no la sigo, ¿cómo empiezo? Pero, es eso, ser mucho más de fútbol, las redes están, vas a ver, subimos muchísimo, porque son las cosas diferentes, cuando llegué, dije, los últimos meses dijimos, el fútbol aparto un poco, hay algunas cosas, una publicación cada seis de fútbol, una de actividad social, que hacemos cada semana, una de culturas, gastronomía, entretenimiento, una de surreír con grupo Anderson, que son completamente diferentes, son padres, eso es lo que queremos hacer, pero como tú dices, yo lo hago, crecimos bastante bien en redes sociales, tenemos un buen engagement, pero, ¿cómo hago que la gente, empiece a seguir en Cancún? O sea, porque no lo saben nean, que en este momento, por ejemplo, yo creo que si tú entras en nuestra página, te va a gustar, te va a gustar de verdad, la puede hacer un like, pero como, vas a ver mi página, porque te lo estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Ah, que es nuestro objetivo, sí, exactamente lo que queremos hacer, integra cultura, arte, y ahora va a tener un estadio, con más arte de México, sin duda, pero ahí tengo que promoverlo eso, tengo que la gente lo sepa, claro, 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 muy bueno, que los jóvenes se encuentren porque se conozcan como el primero, porque es muy diferente seguirnos en un restaurante no vas, exactamente es diferente cuando ya fuiste claro, por eso lunes antes de Mérida vinimos aquí y nos quedamos allá tal vez los contactos de campo son un poco más de que decimos en comunicación PTL, o sea, contacto físico primera mano con la gente porque las redes sociales son un complemento no, no, tienes razón, el problema es que no tenemos bastante gente en la empresa para poder hacer eso porque al final una empresa muy chiquitita en el departamento de marketing y comunicación son cuatro personas, ¿no? cinco, ¿quieres trabajo? ¿quieres juntarte? luego yo lo que veo más es como decir no hay cultura no hay no hay algo como a comparación de otros otros tipos así que lo que se tiene que buscar en perspectiva es es el entretenimiento en sí, cuestión fuera del partido muy bien claro no exactamente claro eso es lo que queremos lograr eso es exactamente lo que queremos lograr no, no, claro y te digo la vez pasada hicimos este lounge donde tomaban cerveza quitamos los asientos y ponemos periqueras la gente empezó a tomar cerveza pasarlo perdimos los unos y se dieran cuenta en todo lo que entonces es el objetivo porque al final mi trabajo que ganamos o perdemos depende más del director deportivo cuando empieza el partido depende 95% de los jugadores 5% del entrenador y ni de mi director deportivo si el equipo va bien depende de mi director deportivo mi área deportiva no depende de mí mi trabajo o sea dependen de mí pero mi trabajo mío de la parte administrativa de mi gente es que lo pasen bien hace lo que pase entonces eso para nosotros experiencia y lleva tiempo pero eso donde queremos ir o sea dar que lo pasen bien además del resultado no es fácil especialmente el fútbol has tocado un punto muy importante cuando compramos equipo después un equipo sin cultura sin cultura claro tiene un año de vida un equipo que llegó durante el COVID claro que no tiene sin cultura sin presencia claro o sea un equipo que tiene un año de historia que pedir más ya creo que en los últimos años en los últimos seis meses hicimos cosas para involucrar pero claro que en un año de vida quiere que te espera quedando en las vidas claro que no o sea no entonces eso hacer las cosas diferente él lo va a trabajar vamos a tener una experiencia yo la verdad creo que no vas a tener gente que seas campeón de la liga un amigo era presidente y dueño de la liga y de la liga y de la liga fue como yo no si es exactamente lo que no quiero hacer cuando ellos son campeones no la magia tenían esa amistad igual ese campeón no sé pero no estoy de acuerdo pero todo el mundo me dice eso yo te lo voy a cambiar yo voy no es la realidad pero quien dice que no se puede cambiar porque si yo ahora si él viene y yo le doy la experiencia que él pide la vez pasada viene con su amigo su amiga vienen cinco vienen diez se siguen con la experiencia vamos a cambiar eso si yo gano voy a tener el estadio lleno lo sé yo lo sabemos todos en la glorieta del ceviche van a llegar cien mil personas ok no pero eso vale ganamos bien pero yo mi trabajo es como puedo hacer ellos sin ganar o sea ganamos vamos a ganar eso no pasa nada pero yo quiero involucrar antes es muy difícil por eso porque le dicen no va a pasar pero no va a pasar perdón me llamó mucho la atención lo que te planteó yo soy periodista tengo 18 años trabajando en esto alguna vez tuve la oportunidad cuando llegó el atlante de hecho me tocó toda la cobertura del atlante cuando llegaron los jugadores del atlante al aeropuerto me acuerdo me acuerdo estaba Federico Vilar el portero estaba Mustafa que era el defensa central y tenían una cara de dolor porque venían a Cancún venían enojados porque no querían venir a Cancún cuando la afición se volcó porque venía el atlante y era una novedad fue cambiando y cuando ellos vieron el estilo de vida en Cancún les gustó a su familia les gustó y ya era otra cosa ¿qué sucedió con el atlante? ¿por qué nunca hizo un clic con la afición? porque el atlante también todo cobraba nunca hizo un trabajo social hay equipos por ejemplo que forman ligas en las regiones en el llano en Sudamérica le llaman el llano van las firmas de autógrafos a las escuelas hacen todo ese trabajo social para permear yo no creo que necesariamente para que un equipo tenga afición tenga que ser campeón sino el atlas nunca hubiera tenido afición y es uno de los equipos que duró 50 años exacto sin embargo en Cancún tienen una gran ventaja desde mi perspectiva el cancúnense es joven o sea los realmente cancúnenses son jóvenes de 18 años y lo platicábamos con algunos directivos del atlante si tú cuando llegaste te hubieras atacado a las escuelas a los niños de 8 años cuando te estabas yendo esos jóvenes iban a tener 20 23 iban a ser capaces de pagarte un boleto para entrar a verte pero si a las firmas de autógrafo de tu cervecera nada más mandabas a la banca pues nadie quería quería verte entonces ese trabajo social es muy importante nosotros hacemos una actividad social cada semana es mandatory de mi parte una visita a escuela cada semana ahora vamos a sentar más simplemente porque no tenemos más personas una visita a hospital creed teletón actividad social cada semana con institución en mochilatón cada semana cada partido hay un fundraise diferente hay una actividad social con una empresa diferente cada partido entonces enviamos cada jugador se nos pueden decir que no a diferentes escuelas cada uno tiene que ir durante la temporada entonces claro que luego ¿cuál es el problema? que hacemos todas las semanas pero no tenemos gente para ir más o sea mi departamento es ahí no pueden ir en cuatro escuelas en un día porque no haría la parte de marketing no haría la parte de venta y entonces no podemos comunicarlo o sea hacemos el mochilatón lo publicamos en nuestras redes hacemos teletón creed creed es maravilloso cuando llevamos el entero equipo regresando de un viaje a creed porque regresan y vamos allá ni descansan que se fueron a visitar y le encantó pero luego claro que ustedes no lo saben nadie lo sabe porque yo lo sabe quién sigue nuestras redes sociales no es que no es que en la nahuaca llega uno y dice ah ¿sabes qué? los de Cancú se fueron a Crete o sea entonces la actividad social lo hacemos porque nos encanta hacerlo y la gente que está alrededor lo está hablando pero claro que mucha gente además comunicación de nuevo es limitado porque lo sabe la gente que ya nos sigue entonces ahí es el tema que por cuánto estamos haciendo todas esas actividades nos están acercando a la gente de Mochilatón nos aman nos envían cartas muchas gracias ayudamos diferente Teletón pero al final son ellos que nos siguen no mucho más la gente no lo sabe entonces ahí es mi problema que de comunicación que la gente no sabe esto porque si la gente cuando la gente lo sabe se entera viene cuando la gente viene regresa pero son siempre lo mismo bueno pues yo por ejemplo también comparto la opinión con acá los asistentes por ejemplo yo siento que si la mejor estrategia podría ser que el pueblo se identifique con el Cancún FC por ejemplo yo te puedo platicar de una experiencia de hace dos semanas que vinieron aquí a la Nahuac o sea me la regalaron de esta y o sea a mí la verdad me hace sentir más identificado con ustedes que incluso con el mismo equipo de mi ciudad que es Mineros de Zacatecas si así es exacto si o sea en una semana que estoy viviendo aquí bueno un mes ya me siento incluso más identificado con ustedes porque incluso salí en sus redes sociales en un TikTok viral sí soy el chico de las familias y o sea como que sí sí es identificarse con el pueblo más que nada y por ejemplo también en el espectáculo del partido por ejemplo tú que comentas acerca de el análisis de datos y todo eso por ejemplo a mí sí me gustaría ver en el equipo a un jugador distinto que me haga disfrutar del fútbol o sea que haga magia sabes todavía no tengo presupuesto para contratar a Messi pero Carlos Vela tal vez el año que viene pero hay muy pocos equipos que tienen un jugador que haga magia especialmente en esta división también en Liga Mex entonces claro que eso pero si puedo traer Carlos Vela claro que lo llenamos todos pero ni voy aquí a preguntarte cómo puedo involucrar a más gente entonces el jugador que lleva magia hay muy poquitos y cuesta mucho entonces o tener nuevo al estadio ahorita escuché los puntos de todos ellos de cómo puedes traer más gente y todos los puntos son valiosos desde el que viene del extranjero desde el que no le gusta el fútbol pero vive aquí también le gustaría pasar un buen rato al periodista al aficionado común realmente en México hay un problema muy grande en cuanto a afición y es que la pasión del mexicano por el fútbol es proporcional a su desconocimiento del mismo la poca gente que realmente no solo ve los partidos sino que investiga más allá y todo el aficionado mexicano se está empezando a cansar yo por ejemplo te cuento yo soy aficionado del Santos Laguna un equipo también igual joven como el Cancún con proyectos distintos pero yo ya ni siquiera veo los juegos ¿por qué? porque ya el fútbol mexicano se ha encargado de destruir su imagen de a sí mismo se ha hecho muy mala fama entonces quizás yo creo que habría que tirarle como dijeron algunos al marketing no solo a que sea una experiencia distinta sino también a decir nosotros somos diferentes nosotros no representamos a lo mejor los disque valores que al final con sus acciones demuestra la Federación Mexicana de Fútbol nosotros no tenemos a lo mejor lo que ha pasado que hay casos muy feos de corrupción desde las fuerzas básicas hasta el nivel más alto decirle no solo al que no le gusta o al que le gusta nada más ver los juegos sino en general decirle somos diferentes hacemos las cosas diferentes y no nos vamos y por más que el fútbol mexicano en sí esté contaminado no nos vamos a dejar influenciar por esa contaminación es lo que estamos diciendo perdón exactamente eso queremos hacer cosas diferentes mucho más que fútbol en la imagen de nuestras redes sociales cuando tú entras en nuestras redes sociales tienes que ver que es un equipo diferente pero es difícil de salir de ahí o sea ahora lo estás un poco haciendo porque estoy con ustedes y tal vez un par el próximo partido que vengan al estadio contra Seraya el 13 y ahí sí pero si no o sea las cosas que hacemos lo que estamos haciendo nos cuesta mucho a nivel de comunicación ir allá o sea que la gente lo sepa lo que estamos haciendo también porque tenemos poco tiempo de vida pero estoy y ahí en nuestra imagen somos diferentes hacemos las cosas diferentes somos todo el tiempo no de verdad además estamos buscando becarios que quieran juntarse en nuestro equipo es muy divertido marketing y venta nos costó mucho encontrarlo hasta ahora no sé por qué que todo el mundo quiere trabajar en fútbol ponemos una cosa en linkedin me llegan 4.500 currículum en 3 minutos quiero estudiar desde la NAWAC porque quiero gente aquí en comunicación marketing y venta y hasta ahora tuvimos una chica que vino de Morelia y una que vino de Chetumal en área de Cancún o que hay muchísimo trabajo en Cancún o no sé bien pero estamos buscando gente que quiere involucrarse en experiencia de trabajo y los últimos becarios los contratamos entonces si trabajan bien nos contratamos 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 tres mujeres porque ahora son hombres antes pero estamos entonces si quieren trabajar si quieren experiencia divertida nosotros estamos abiertos para becas part time que puedan especialmente venta, marketing comunicación para que se pueda hacer esto porque necesito gente que me ayude con el venir aquí los días antes del partido a promocionar conocer estas actividades necesito gente entonces sacamos una foto todos juntos vale aplauso aplauso antes porque si no después de la cátedra primer focus group y la propuesta de trabajo y la propuesta de trabajo ¡Nos vemos!